De esta racha es la principal noticia. Sí, se empezó a cambiar la historia en todo sentido. En lo estrictamente de resultado en el bar que se nos venía dando en contra y hoy fue a favor. Así que contento por este arranque, pero bueno, no hay que conformarse. Lo que costó cobrar ese penal por el bar. Pasan cosas raras siempre, una eternidad. Sí, sí, pero vos sabés que yo tenía la confianza de que esta vez, cuando ya lo fue a revisar, sentí como que lo iba a dar. Muy evidente, ¿no? Bueno, sí, los chicos de Guadalcruz por ahí, en Sofán, decían que le había pegado en el dorsal, pero se había visto que fue con Omar. Tuviste brava, tuviste que pelear con varios frentes ahí, se puso un poquito al final un poco pigante, pero sacaste todo. Sí, sí, por ahí, como vos dijiste al principio, mentalmente que haga tanto partido que no ganamos, lo quisimos defender con uña y diente al final. Quizá nos metimos un poquito atrás, pero lo supimos presionar bien y los chicos adelante, la verdad, que lo aguantaron bien. Y no sufrimos mayores sobresaltos, más allá de la obligación de ellos normal, que nos metieron con pelotazos. Gracias, como se fue. A ustedes. Chau, chicos. Sí, sin duda, sin duda. Este grupo se mereció una victoria importante. Veníamos teniendo un momento complicado, pero bueno, nos tuvimos una preparación muy buena. Es una buena pretemporada, se armó un grupo muy unido, que quedó demostrado hoy en cancha la emoción que teníamos todos, tanto el que jugó como el que no jugó por salir de este momento. ¿Qué es lo que falta corregir todavía? ¿Qué es lo que falta corregir? Mucho, mucho. Es el primer partido, esto es muy largo. Bueno, ahora tenemos una semana que Omar nos corregirá lo que hay por mejorar. Y bueno, lo que hizo bien mantenerlo para seguir luchando por la permanencia, que es la realidad que estamos peleando hoy en día. A ver, algunos de los chicos que vinieron mostraron ciertos activos de calidad, de ser verticales, de un poco de tener la pelota y también jugar en pos del equipo, ¿no? Sí, sin duda. La verdad que las incorporaciones son todos muy buenos jugadores. Isabel hizo un partido muy bueno hoy, le tocó en tarde a nada, Carlito también. Y bueno, ni hablar de Mauro, que sabemos que tiene una calidad de otro planeta. Pero personal, terminaste bien físicamente. Sí, 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 la verdad que terminé. ¿Un poco golpeado? Un poco golpeado, un poco golpeado, pero bueno, es un viaje de lo físico. Y Ansari, gracias, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes, Lars. La verdad que, bueno, venimos haciendo las cosas bien, siempre con actitud y garra, las cosas se van a dar. Por suerte hoy se nos dieron y bueno, queremos ir por este camino. Bueno, por este camino, como decís vos, se lograron los tres puntos y se sacó una mochila de encima. Sí, sí, la verdad que se sacó una mochila grande, pero bueno, no sé si la sacamos todavía, porque bueno, es un partido que ganamos, nos queda mucho tiempo, muchas fechas por jugar. Y bueno, la verdad que arrancar así de esta manera es muy lindo. Firmaste contrato, cambió un poco la cabeza, estás con toda la confianza absoluta, la gente te va a hacer. Sí, bueno, obviamente estas cosas son lindas, que el club, desde que naciste más o menos, te ponga la confianza en vos y que la gente también te lo agradezca así. La verdad que bueno, obviamente te da gusto jugar y bueno, la verdad que me siento muy común. Vos también en ese lugar te potencia que haya venido en la jerarquía de Mauro Sara, te habla, te cambia un poco la cabeza. Muchísimo, muchísimo, que venga gente de buen pie, la verdad que a mí me suma muchísimo, porque me da más lugar a tirar diagonales, a pedir la pelota un poco más abierto, no bajar tanto, quizás tener un poco más la pelota y bueno, la verdad que me siento cómodo. ¿Por qué tardaron tanto en cobrar en el final del segundo? Sí, y porque bueno, para nosotros nos cuesta a veces acordarnos de tirar la pelota afuera. Siempre, nos costó el torneo pasado un par de veces y ahora también. Mauro decías, no, no vayas al córner, vení, vení, salí de ahí. Sí, 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 es lo que hay que hacer, salir todo, que la revise y bueno, obviamente no es lo que a uno más le gusta pedir siempre al árbitro, pero bueno, ahora con esta tecnología nueva, todos los clubes lo hacen y nosotros lo vamos a hacer también. Seguís mejorando semana a semana, la última agradeciéndote. ¿Qué te falta mejorar o vos sentís que te falta ir cambiando, madurando para ya ser el jugador completo que querés? Bueno, obviamente yo siento personalmente que puedo mejorar muchísimo más. A veces con tanta velocidad necesito un freno y levantar la cabeza un poco. En el tema de la definición también un poco hoy me perdí una de cabeza que estaba bajo el arco solo. Bueno, esa es una cosa que... ¿Por qué no te da una hora después del entrenamiento cabecito? No, pero olvídate, yo soy así. El lunes, el lunes estoy después del entrenamiento, le pido a Mauro que me tire un par de centros y bueno, me va a quedar. Pero bueno, nada, es así, se aprende y se corrige con trabajo, no queda otra. Es así. Muchas gracias. Vale, vamos a hablar conmigo.